Hoy en Tevenotas TV La noche de este 1 de junio, Marjorie de Sousa sufrió un sustazo por su pequeño bebé de 4 meses de nacido, quien vomitó y se asfixió, por lo que su madre pidió una ambulancia de emergencia. Sin embargo, la enfermera que lo cuida pudo estabilizarlo. Arlette Terán vio cristalizado su sueño de convertirse en madre a los 40 años, fruto de su relación con un productor de cine. Su amigo Eduardo Antonio compartió la primera foto de la actriz, ya convertida en mamá. Nos enteramos que José Luis Parejita López vive con Genoveva Tapia, ex esposa del periodista David Páramo, en el departamento que este le compró a ella. Y además también disfruta de la pensión que le da Páramo, que suma 150 mil pesos. Tras los rumores que apuntaban que el esposo de Jackie Bracamontes le habría prohibido volver a la pantalla en algún melodrama, la también conductora contó la verdad, destacando que ha sido decisión suya estar con sus hijas y que incluso buscará tener otro hijo. Jimena Navarrete sigue de luna de miel, desde hace dos meses cuando se llevó a cabo su lujosa boda junto a su esposo Juan Carlos Valladares, y han visitado Australia y Europa, y justo en Madrid tuvo un problema en el ojo que derivó en una cirugía, por ello se encuentra en recuperación con el ojo tapado. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.